Música Nos escribe la vecina Arely Jainez, te pregunta ¿Cómo manejamos los pagos si los avisos de cobro tienen dólares y bolívares? ¿Cómo despejamos esta duda, Elías? Bueno, a la señora Arely le decimos que lo apropiado, lo correcto es que justamente el aviso de cobro tenga los dólares y los bolívares para que pueda la comunidad, cada copropietario manejarse correctamente ¿Cómo lo maneja Arely? De la siguiente manera El valor referencial dólar al día en que se emite el aviso de cobro supongamos que es 14 dólares y no sé cuántos bolívares Bueno, cuando el vecino se va a poner al día, la semana siguiente, en un mes, en cinco meses él tiene que pagar, no el monto en bolívares, porque ese era el monto en bolívares al cambio de ese día él tiene que pagar el monto en dólares por eso es que el acuerdo, lo que hablábamos en la pregunta anterior el acuerdo es muy importante tomarlo para que quede clara que la obligación del copropietario es pagar en divisas, para entonces así sí proteger el valor de ese aporte que está haciendo entonces cuando él va a pagar a los dos meses, él va a pagar 14 dólares y si él desea pagar en bolívares, puede hacerlo, puede hacer una transferencia en bolívares pero al cambio de ese día o si desea transferir los dólares, vía CELE, BIPAL o si desea hacer el aporte en efectivo pero ese es el camino para manejar esa contabilidad en donde se refleja el bolívar y se refleja el dólar y al momento de hacer los pagos se utiliza el dólar como la moneda de curso dentro de la comunidad de propietarios y que prácticamente Elías, si me permite agregar y a las vecinas y a los vecinos ya hoy en día los pagos en los condominios prácticamente se hacen en dólares ¡Gracias! 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 ¡Gracias!